Ir por el otro lado, si no va a estar bien jodido Yo voy, guau Yo abusador Estoy llegando ya ahí ¿Te mataste? A ver ya Están ahí ustedes, los dos ya Llega, llega, llega Yo tengo ulti, me avisan Pero tenemos que estar los 3 para poder Yo estoy lejos todavía, no puedo tirar Ahí están pulcheados 3D, 5 bullets Llega, vamos Ey, estamos amigos ¿ok? Ahí, 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 ahí ¡Está quemando! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Rápido! ¡Level 5! Hay vida aquí en el piso Atrás del camión ¡Level 5! ¡Yo! 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 ¿Murieron? ¡Yo morí! ¿Tú cómo vas, Gabriel? Hay que la torre está, loco Llegó otro grupo, salen rápido ¡Vamos! 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 Ahí está el otro, el level 5, me revetí Míralo aquí, míralo aquí Ah, le falta un poco Me dieron renegado los demás Good job boys As in all my, as in all my Guys, I'm not a rogue I'm not a rogue, I'm not a rogue Great, great Yeah, that Skrillex guy tried the 1v2 It was earlier He tried to fucking kill us